Vuelve al canal Marco Aurelio y Marta Hildemann. Creo que lo he dicho bien, creo que he dicho bien su apellido. Pero vuelven al canal y hoy van a tratar un tema bastante polémico. El nabo. Tú sabes por dónde va a ir Marco Aurelio, tú sabes también por dónde va a ir Marta. Vamos a ver qué controversia encontramos ahí, qué momentos incómodos de risa encontramos. Y nada, si quieres que vuelva Marco Aurelio al canal, y Marta, y el especial del humor, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like al vídeo, suscribirte sobre todo, seguirme en mi Instagram que lo tienes abajo en la descripción. Y dicho esto, vamos a ver el vídeo. Como pasa el tiempo, ¿no? Pensé que el mes pasado fue en noviembre. Ojalá que este año el tío Marco Aurelio se porte con una canastita. Ojalá, hermano. Porque el año pasado no pasó nada, hermano. ¿Adivina qué me regaló el año pasado? ¿Qué te regaló? Un manual de poses navideñas. Un manual de poses navideñas. Nada, ¿sabes qué me regaló a mí? ¿Qué te regaló? Me regaló una prótesis a mí. Yo que estoy en la juventud y en mi vejez. No puede ser posible. En la juventud y en mi vejez. Pues no te pases, compadre, no te pases. Si todo el mundo sabe acá, que tú eres pura lengua. Son rumores, rumores nada más. Señores asistentes. Ustedes saben, ustedes pueden llevar un par de canastitas. Soy yo, cada día las orejas de Marco Aurelio son más grandes. O hacía tanto tiempo que no veíamos a Marco Aurelio que no recordaba esas orejas tan grandes. Es posible, ¿eh? ¿Tiene cómo llevarlas? ¿Una canasta navideña? Claro que sí, sí, por supuesto. ¿Seguro? ¿Seguro? Son unas canastas. Se ha sacado una pesa como 150 kilos. ¿150 kilos? ¿Así es? Y este año en vez de pavo he puesto una avestruz. ¡Oh, madre nos doblamos! Entonces, ¿tiene cómo llevar las canastas navideñas? No hay un problema, no hay un problema. Bueno, ahí está uno para cada uno. Gracias, don Marco. Estos son los tickets para recogerlo, ¿no? No, son las direcciones para que le lleven las canastas. Un par de trampas que tengo ya. ¿La dejo, la dejo, la dejo, la dejo. Este viejo jerópaco. ¿Perdón, qué dijo? No, 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 este que ya lo... Cuidado, caigo con tocuda. Ya, muy bien. No se preocupe. Bueno. Y don Marco, estamos con la hora. Este, díganme, ¿llegó la doctora Marta? Sí, ya llegó, ya está en maquillaje, se está atarrajeando. ¿Cómo dijo? No, no, este, se está maquillando, por favor. Bueno, ya sabemos el tema de hoy, ¿no? Ah, no, no, eso sí no lo sé. Bueno, el tema de hoy trata... Vegetales eróticos. Vegetales eróticos. Vegetales eróticos, pues, hijo, el plátano, la yuca, el pepino, la berenjena, el pacay, que viene con curva, ¿me entiendes? Con curva. Autosatisfacción erótica. ¿Qué tales? Dígame, ¿y todos esos vamos a tratar? No, 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 no. El día de hoy solamente vamos a tratar el nabo. ¿Muy bien? ¿El nabo? El nabo. El nabo. Se llama Marco Aurelio, entonces ya es el tema, ya. Yo no confío en tu memoria, mejor apúntatelo. No, no se preocupe. Apúntelo, te conozco. ¿Cómo ya? Ya, no importa. Ten juego tu aguinaldo. Listo. Nabo, nabo, ahí está. Mire, si será B, te ha puesto nabo con B, chica. ¿Ah? Qué barbaridad, no importa. Ya déjalo decir nada más que vamos a hacer. ¿Qué barbaridad? Ya, no importa. Apenas, ven, la doctora comenzamos, ya. No se preocupe. Apurándose. Por favor, vamos con la hora. Llegó la Navidad, solamente menos de una semana, por mi madre, la canate, el champán, los juguetes, el chico. Poca broma. Ahora estamos, cuando yo estoy viendo este vídeo, estamos en septiembre, inicios de septiembre. Pero a la que os deis cuenta, ya tenemos aquí la Navidad. Que son de Carlos Álvarez, madre, nos lo hablamos. Y el canastón del señor Benavides, estamos con la hora ya. ¿Cómo ven? Sí. Doña Martita. ¿Cómo está, Beto? ¿Qué tal? Tome asiento, por favor. Toma un papelito que está sudando, hijito, ¿verdad? Sí. Ah, ya, gracias. Tengo una cosa. ¿Dónde está Marco Río? Sí, sí, un ratito a la puerta porque se ha olvidado su revista Cuero, si se le ha caído y está con los... Ya, hijito, dime una cosa, este... ¿Qué tema vamos a atacar hoy día? El tema de hoy vamos a... Este... El tema de hoy es, este... No me digas que te lo has apuntado en la mano. Sí, sí, lo había apuntado, pero yo lo tengo acá, no se preocupe, ahorita me acuerdo. Si no, que se me ha dado una borradita nada más acá. Uy, ya se borró. Este, espérese, yo me acuerdo, no se preocupen. Acá dice Abo. Abo, sí, sí, sí. Con B chica, con B chica, a ver, espérate, hago con B chica. ¿Tiene un diccionario? Acá está. Era, era... ¿No será Pavo? Ese, Pavo, 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 Pavo. ¿Pavo, seguro? Claro, Pavo, sí, sí, segurísimo, segurísimo. ¿Tú crees que tenga tiempo de ir al baño un ratito? No, 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 ya estamos con la hora, me disculparé. Ya estamos con la hora. No, 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 por favor, tome asiento, se lo voy a agradecer. Tú lo dices. Tome asiento, tome asiento. Ay, el Pavo. Listo. Venga, ya. Bueno. ¡Marcurelio! Ay, Marcurelio, ¿qué te pasa, soy yo? Qué bien que ya estás por acá, Marcurelio. ¿Qué le ha hecho con el Molly, tío? ¿Te explicaron el tema de hoy? Sí, ya me explicaron el tema. Bueno, tú sabes que yo escogí este tema porque es muy importante. Estamos con la hora, por favor, ¿ah? ¡Cuatro, tres, dos, uno, en el aire! ¡Oh! Qué grandísima música que siempre se pone para los programas de cultura, ¿no? Los programas así cultos y serios se ponen música clásica. Y la verdad que encajan a la perfección. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la Disfunción de la Palabra. Como siempre, Marcurelio de Negro en este programa tan cultural. Veamos cómo andamos de rating. Vamos a ver. ¡Mi madre me pasó fitosana! ¡Ay, Dios mío! El poder del non y la cojo de cese. Bueno. Amigos, hoy día nos acompaña la doctora Marta Hitler. Buenas noches, Martita. Muchas gracias, Marcurelio. ¡Ay, Marcurelio! Perdón. Pasa que estás tan guapachosa. Un saludo. Voy a ayudar a todos, a todas esas bestias, animales, burros, indolentes... ¡De mierda! Es verdad, si no, no tendría este ray. Solo por eso dale un pedazo de like al video, coño. Bueno, Marta, hemos tocado este tema bastante escabroso, ahora que nos acercamos a la fiesta de... Y bueno, tan importante. Pero vamos a tocar todos los temas porque no podemos salirnos de los temas que atañen a todo el interés público. La pregunta directa. Disculpa que te haya metido esta pregunta, no lo tomes como una falta de respeto y te lo digo así a calzón quitado. Dime, ¿alguna vez has probado uno de estos? ¡Oh, comenzó la luma! ¡Oh, no solamente lo he probado! No te imaginas cómo me fascina, me aloca. Cada vez que lo pruebo siempre digo, solo un pedacito y acabo comiéndomelo todito entero. Ah, no, yo para eso sí soy bien golosa. Golosa. Dime una cosa, Marta, este, ¿y así te lo empujas todo? Todo, de golpe. ¿Todo? ¡De golpe! ¡Oh, no! O sea que... Ese movimiento ha sido increíble, miradlo otra vez. ¿Te lo empujas todo? Todo, de golpe. ¡De golpe! ¡Oh, no! O sea que... ¡Ay, chocadita! Un pequeño chocoplok. ¡Chocoplok! Hacía mucho tiempo que no escuchábamos eso. Marta, dime, ¿y de cuándo tienes este hábito de comerte el susodicho? Bueno, me acuerdo que una vez quedaba al mercado con mi mamá. ¿Ya? Bueno, uno, 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 uno. Se va cada vez más eso, ¿eh? Y no sé cómo volteo y veo uno grandazo a mí. Y dije, ah, no, ese es mío. Así que regresé más tarde y me lo compré. ¿Te lo compraste? Así es. Mi madre, dime, o sea que de cierta forma has sido un poco precoz. Ah, sí, puede decir, sí, sí, puede decir que sí. Dime, ¿y eres hambrienta, eres, este, comelona? No, comelona no, papito. Tragona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tragona! Sí, soy recontra, Tragona. Con decirte que a veces con la desesperación me atoro. ¡No! ¡Te atoras! Así es. Dios mío. Y dime, este, ¿por dónde empieza? ¿Por la puntito o la parte posterior? Bueno, la verdad, la verdad que entre nos, apenas lo veo, me abalanzo y empiezo a chuparle el cuello. ¡No! ¿Cómo hace Marco Aurelio? El cuello. ¿Lo como cuello? ¡No! ¿Pero cómo el cuello, Marta? Claro, pues lo que viene al extremo, pues. Ah, claro, sí. Yo le llamo cuello, pues no sé cómo le llaman otros ignorantes. ¡Ostros ignorantes! Marta, este, dime, ¿lo pelas o te lo comes así nomás? No, pues me lo como así nomás y lo pelo le quito el glaseado. ¿El glaseado? ¿El glaseado no te lo comes crudo? No, no tengo que glasear, yo le echo miel. ¿Le echas miel? Lo embadurno todo con miel. ¿De arriba abajo? Todito, lo embadurno, lo embadurno. Y cuando esté bien embadurnadito ya lo mezco al horno. ¿Al horno? Sí, al horno. Uy, esa es nueva, no la sabía. Meterla al horno. Está apuntado en mi agenda. Y toma nota el tío. Cuando me lo como, tiene que estar bien calientito. ¿Caliente? Mientras más caliente, mejor. Bueno, me ha sorprendido esto del glaseado Martita, ¿verdad? Dímelo, una curiosidad más, ¿lo comes así entero o por tajadas? No, en tajadas no, pues. A mí me gusta agarrarlo a mordiscones. A mordiscones, o sea, lo arrancha por pedazos. ¿Alguna otra forma especial con que te lo mandas? Mira, sí, pues, me lo como, eso sí, tiene que estar bien relleno. ¿Lo rellenas? Sí, para que esté más gordito, pues, más... Más sólido, más... Claro. Así es más sabroso. Pero antes de todo eso, lo unto con bastante mantequilla. ¿Lo untas con mantequilla? Y miel. Con dos manos la mantequilla y comí mejor. No, me convienzas a... Con bastante... ¿Por qué tanta mantequilla? Para que más, para que resbale, pues. ¿Para qué? Vamos a seguir. Ya dejo de hacer el idiota. ¿Para que resbale? ¡Uy! Dime una cosa, Marta. Más o menos, ¿cuál ha sido tu récord? ¿De qué tamaño más o menos te lo has mandado? Bueno, no es por exagerar, Marcurelio, pero el último que me mandé fue de ocho kilos. ¡Oh! ¡Ocho kilos! ¡Regresa, regresame, Marta! ¿Qué te pasa, Marcurelio? ¡Ocho kilos! ¡Ocho kilos! Dios mío, ¿qué tal garaje? Con decirte que no entraba. ¿Cómo que no entraba? No entraba en el horno, pues, ya. Ah, en el horno. Y si no entraba en el horno, ¿qué hiciste, Marc? Claro, él piensa que el horno es otra cosa. Claramente, él piensa que el horno es otra cosa. Lo partí en dos y uno por uno lo acomodé. ¿Y todos felices? Adentro se va a como pesar, pero siempre bastante mantequilla. Bastante mantequilla. Marta, antes de zampártelo, dime, ¿le pones alguna envoltura, digo, no, para protegerlo de los microbios, las enfermedades? Ah, no, no, yo le pongo platina. ¿Papel, platina? Pero dime, eso no raspa. Ahí está el gustito. Ah, no sabes. No sabes lo que es. ¿Qué dolor? ¿Qué está raspadita? Ya. Mi madre. Dime, ¿te gusta comértelo seco o jugoso? Ah, jugoso. Jugoso, jugoso. Para eso le pongo la platina, para que le saque bastante jugo. Ya. Mientras más jugoso lo veo, más babeo. Ya. ¿Qué tanto babeas? Mira, a ver, dijiste que cuando lo muerdo, volteo los ojos. Este, Marta, me dijiste que te lo... Tendría que tener una corbata, ¿eh? Para hacer esto. Tomes bien caliente, ¿no? Ah, me encanta que me queme. A veces hasta se me pasa de caliente y grito. ¿Cómo que gritas? Grito, pues, por lo que está quemando, pues. ¿Y tanto gritas, Marta? Sí, sí, grito. ¿Sabes cómo grito? ¿Cómo grito? ¡Ah! 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 ¿Sí? ¡Mald! ¡Ah! Oye, pues, eso debe ser un escándalo. Sí, con decirte que todo el barrio se entera, pues. ¡Ay, Dios mío! ¿Tanto gritas, Martita? Ah, sí, sí. Ay, Dios mío. O sea, que tanto gritas, Dios mío. Sí, me olvidé decirte un detallito. Un detalle, dime. Antes de comérmelo, tengo que estar bien picadita. ¿Picadita? ¿Es el secreto? Sí, pues, ahí está el gustito. Mira, de arranque me sampo una botella de champán a pico. Ah, o sea, tienes que meterse tu trago, entonces. Claro, sí, pues. Ya, muy bien. Realmente era impresionante, ¿eh? Es más, mira, tanto hemos hablado de este tema que me ha provocado comerme uno. ¿Quieres comerte uno? Sí, me ha provocado. Pero, ¿serías capaz de comerte ahorita? ¿A qué, en cámara? Ah, yo no tengo ningún problema. ¡No! ¡Uy! ¡Ahorita lo hago! ¡Uy! Si quieres, yo tengo uno de carne. Entonces, de carne tiene que ser, pues. De carne, pues. Y es de doble pechuga. ¡Uy! Es lo que me alocan. Sácalo de una vez, está no sacándolo. ¿Qué? ¿Que lo vaya sacando? Ya. Señoras, por favor, saquen a los niños de la televisión porque aquí Marta se va a comer uno. En cámara, ¿ya? Ay, qué sacerado. Este es como para sacar a los niños. Qué sacerado. Por fin se me hizo, Dios mío. Es tan grande. Oye. Mi pregunta es, ¿qué hace con unos cubiertos en el bolso? ¿Qué caño es esto, tío? ¿Te incomoda si le echa un poco de mantequilla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Échale lo que compre en la punta! Ya. Ya. A ver, de una vez, pues, para... Ya. Bueno, Marta... Marta, ¿qué haces con ese cuchillo, con ese tenedor? ¿Cómo? Para cortar el pavo, pues. ¿Cómo que pavo? ¿De qué pavo me hables? ¿Cómo? ¿El pavo no es el tema de hoy día? No, mi amor, el tema es el nabo. ¡Nabo, los vegetales eróticos! Ah, no, yo me retiro. No, 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 no. No, 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 no. Disculpa, Marta, pero... ¿Cómo me vas a dejar así si ya el moco del pavo se está levantando? ¡No! ¡Marta, por favor! Marta, ¿sabes qué? Me hago tanta vergüenza este tema que me he puesto nervioso. Yo me retiro. No, 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 para los nervios el agua de azar. Agüita de azar, maldita. Ah, bueno. Ahí está. Burundanga, burundanga otra vez. No, Marco Aurelio, no lo hagas. Marta, huye, ahora que puedes. Un traguito, ¿no te vas? ¿Te mojaste? Ay, cómo me hacía de falta. ¿Qué está haciendo, Marta? Oye, qué buena esta agüita de azar me ha tranquilizado. Estás más relajada, Marta. Sí, pero demasiado relajada. Ya está haciendo efecto. Marco Aurelio. ¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¡Ah, Marco Aurelio! Agüita de azar con burundanga. Marco Aurelio. Oh, ya está. Ni se te ocurra, Marco Aurelio. Ya está. Marco. Yo siempre... Bueno, espérate, ahora viene el grito. Pero es que yo siempre sigo diciendo que es espectacular el fondo, ¿eh? Las palabras polvús son increíbles. Marco Aurelio no me decepciona como siempre. No me decepciona. Es increíble. Pues si te ha gustado a ti también y te alegras que vuelva Marco Aurelio al canal, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte, compartir el vídeo con tus amigos y seguirme en mi Instagram, que lo tienes abajo en la descripción. Y también déjame más links de Marco Aurelio para reaccionar en un futuro. Dicho esto, nos vemos. Cuidaros un montón. Adiós.